Oye, niño, ¿qué haces? ¡Tíralo! Es que no saca el lujo ¡Tíralo! ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? ¡Cógelo pues! ¡Quítanle el suelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Coquito! ¡Dato, lo sacaste! ¡Hola! ¿Cómo están? De primeras estuve aquí y casi sacó dos Y ahora saqué uno y después otro Bueno, saqué dos Primero uno y después el otro ¡Súper fácil! Bueno, ¡súper fácil no! El segundo, ¡súper fácil! El primero, ¡súper difícil! ¡Súper fácil! Gracias por ver el video.